Entonces, primera noticia, corrección del contrato de Angelinos y también reconocer que el contratista aceptó. Eso fue lo que yo entendí que aceptó. Segundo, el análisis de auditoría de ingeniería civil del embalse. Vamos por buen camino. Ah, que es que 300 millones es mucha plata para Felipe, pero no preguntan cuánta gente trabaja con él para poder lograr esto. Especialistas en cada uno de los temas. Tercero, la convergencia de todos ajustarse al 50%. Esas tres noticias para mí son importantísimas dentro del contexto del acontecer permanente de la ciudad. Digamos que político, porque eso es política. Esto no es politiquería, es política. Y yo vuelvo y repito, Gustavo, lo mejor para nosotros es callarnos la boca y seguir en lo mismo. Y no me echo todos enemigos. Uy, yo, ¿para qué me meto en eso? De pronto me mata. De pronto me echan plomo, me mandan sicario. A nosotros no nos... El que avisa que va a matar no mata nada. Eso es pura taja. Esos son encaramapendejos. No nos vamos a dejar encaramar del miedo, ni de las amenazas, ni de los sufragios que me mandan, ni de las coronas con flores negras, ni llamadas y cuelgan y llaman y cuelgan y llaman y cuelgan, porque tengo el mismo número, el teléfono desde que nacieron los celulares. Que ahorita no lo puedo contestar y les pido excusas, que me llaman, Gustavo me llama. Entran 200 llamadas al día. ¿A qué horas pienso? Yo les pido mil excusas al equipo aquí de periodistas que siempre me han acompañado desde antes de la campaña, que entiendan a qué horas pienso 200 llamadas. Y aquí 30, 40 citas diarias.